Linda tarde para hablar de gorilas. Quiero que hablemos de gorilas. Esta radio tiene todo para eso, ¿no? El gorila nace en 1955 para describir a una persona antiperonista, ¿no? ¿De dónde sale gorila? De un programa de radio que se llamaba la revista Dislocada. Seguramente escuchaste hablar de la revista Dislocada. Ese programa salía todos los mingos al mediodía, primero en Radio Argentina y después en Radio Espléndid. Aldo Camarota y Delfor Amaranto crearon, era como un cuadro de humor que se musicalizaba, escuchá, de esta manera. Seguramente escuchaste esta canción. Bueno, en ese momento se había estrenado la película Mogambo, que transcurría en la selva, había gorilas, tuvo mucha repercusión. De hecho encabezó la taquilla en todo el mundo. ¿Qué hacía la revista Dislocada? Dejame el temita, que es lindo. Parodiaba la película con esta canción, Deben ser los gorilas, deben ser, ¿no? Y a partir de ese momento se empezó a asociar a los gorilas con aquellos que querían derrocar al gobierno de Perón. Repito, 55, año 55. Ese mismo término, gorila, fue usado dentro del propio peronismo por un sector para cuestionar a otro. Vos pensás, en los 70, la JP cantaba ¿Qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular. Y también el peronismo antimenemista trataba de gorila a menem. ¿No? Traigan al gorila musulmán para que vea que este pueblo no cambia de ideas, sigue las banderas de Vita y Perón. Famoso cántico. Parecía que esa expresión tan agresiva, tan violenta, había llegado a su fin. Pero no. Estoy un poco asorado, no puedo creer. Ese retuit del presidente, con Putin, una gerilla, un gorila, Alberto. Es un retuit. Comunica el uso, digamos, último, extendido del término vacunar. Te vacunó. Te vacunó, ¿cómo lo puedo decir? Te la puse. ¡Apa! Perdón. Ajá. Te vacunaron. A los gorilas los vacunaron. Los vacunaron. ¿Y quiénes son los gorilas? Todos los que no son oficialistas. Se puede manejar ese lenguaje desde las redes. Desde las redes. 10 de septiembre de 2019, Alberto Fernández dice hay que terminar con la grieta. No podemos seguir viviendo en el país de la locura. Firmo. Qué interesante, lindo lo que dice, ¿no? 589 días después. Ayer, 21 de abril. Tweet del presidente Alberto Fernández. ¿Lo vieron? Caricatura del presidente ruso, Vladimir Putin, vacunando a un gorila. Alberto oficia, qué sé yo, como un asistente y le pasa un algodón por la cola al gorila. Yo no sé qué le pasa al presidente. No sé. ¿En qué te han transformado, Alberto? No sé qué gana provocando. No sé qué gana comportándose como un barra brava. No sé por qué nadie lo ayuda. No sé por qué nadie le explica que un presidente serio no anda con Twitter en la mano todo el día. Sin dudas estamos, este es el peor momento de la historia argentina. Desde el 2001 para acá, el peor momento. ¿Estamos de acuerdo? Peor momento. Pandemia, segunda ola, 60.000 muertos, faltan vacunas, comienzan a faltar camas, se rompió el diálogo con la ciudad, se dicen barbaridades con la ciudad, la inflación está en 5% mensual, la pobreza en 42%. ¿Te parece un buen momento para que el presidente insulte a la oposición y ponga un dibujito vacunando a un gorila? La palabra gorila ya de por sí conlleva mucho odio, ¿no? Es gorila, tiene mucho odio adentro. La palabra gorila es un cliché que usaba el primer peronismo para insultar a aquel que pensaba distinto. Un gorila podía ser un conservador, un militar, un radical, un liberal, un socialista, un comunista, un trosco, un maoísta, todo. El gorila era todo aquel que no era peronista. Y por supuesto que funcionaba como una ofensa, porque el gorila es bruto, es tosco, es primitivo, es básico, es agresivo, es un animal agresivo. Y usar la palabra gorila tiene una búsqueda inconsciente. Tratar a los no peronistas de animales, de mono, como algo que está por abajo del hombre, en la cadena evolutiva. Y para mí recrear esta división, en esta Argentina prendida fuego, es llamativamente irresponsable. Llamativamente irresponsable. Como si el presidente no estuviera bien. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Como si el presidente no estuviera entendiendo lo que está pasando. Y a mí me preocupa un montón eso. O sea, el presidente está en tiempo y espacio, está registrando el país que tenemos. Dividir al país entre personas y subpersonas. De vuelta, tuiteó un gorila. En este momento es incendiario. Es incendiario. ¿Qué necesita hoy Argentina? Prudencia. Inteligencia. Un estadista, ¿no? Un loco. Sensatez. Cordura. Aplomo. Una palabra que me enseñó un amigo, Daniel B. Aplomo. Aplomo. Cautela. Pisar sobre seguro, sobre terreno firme. ¿Qué está haciendo hoy el presidente? No se comporta como un presidente. No se comporta como estadista. Es rarísimo. Se comporta como el jefe de una facción. Como el jefe de un partido político. No se creerá el presidente que hay algo para festejar, para cancherear. Argentina hoy es el octavo país del mundo con más contagios por cada 100.000 habitantes. Octavo. Uruguay, Turquía, Bermudas, Chipre, Bahrein, Suecia, Croacia, Argentina, Francia, Andorra. Octavo. Te digo más. No llegaron al país 22 millones de vacunas previstas para abril. Tenían que llegar 31 millones de dosis. Llegaron 9 millones. Yo no sé ese tuit que festeja. Vacunas de AstraZeneca. Debían haber llegado 6.400.000. Llegaron cero. Y Argentina pagó el 60% por adelantado de algo que todavía no llegó. ¿Hay algo para festejar? ¿Hay algo para cancherear? ¿Es momento para hacerse el vivo? Con todo respeto lo digo. Es nuestro presidente. Hay que respetarlo. Pero es momento para subir dibujitos. La verdad, nunca es bueno agrandarse. Pero si te agrandás, tenés que tener con qué, por lo menos. ¿Viste? Ayer Eduardo Feynman, ahí en el canal, en La Nación Más, nos daba... Él hizo una comparación muy buena, ¿no? Era como otra dimensión de lo que son 60.000 muertos por coronavirus. Pensalo conmigo. Feynman decía, y yo lo cito, 700 atentados a la AMIA. Son 60.000 muertos. 92 guerras de Malvinas. 1.153 tragedias de 11. 312 tragedias de Cromañón. O 1.363 hundimientos del submarino Ara San Juan. No sé si es un buen momento para que el presidente ande tuiteando gorilas. Y lo preocupante es que... Hay un ruido rarísimo, chicos. Le aviso, no sé cómo saldrá al aire. Yo escucho mal, pero no importa. Ojalá que la gente escuche bien. Lo preocupante es que no es la primera vez. El año pasado trató a los empresarios de miserables. Y hace dos semanas trató de imbéciles a los opositores. Es un presidente que se parece cada vez más a ese político tuitero que insultaba... ¿Se acuerdan del presidente que insultaba a la gente en Twitter? Que decía, nena, no es algo que me inquiete lo que vos creas. Mejor aprendí a cocinar. Otro que decía, no lo tomes a mal, no discuto con boludos que se masturban creyendo que son lucias las boludeces que escriben. Otro tuit que decía, el energúmeno de Fer Iglesias acaba de reaccionar como un gran energúmeno. Cuando no puede explicar el destrozo económico que provocaron los ineptos del gobierno que él apoya. Lo siento, energúmeno. Este es Alberto Fernández. Otro tuit. Sos un pelotudo magnífico. Qué generoso el mundo manteniendo imbéciles de tu talla. Pero este era el Alberto tuitero. Agresivo, maleducado, pendenciero. Lamentablemente, el Alberto presidente se está pareciendo, y me preocupo un montón, cada vez más al Alberto tuitero. Y yo creo, ojalá entienda, que este no es un buen momento para usar Twitter. O que use Twitter, pero no con esta agresividad. La Argentina es un griterío insoportable. La gente está mal y el presidente grita. El principal responsable de este griterío es el privado magistrado. Un presidente no tiene que gritar, no tiene que insultar, no debe amenazar, no debe burlarse de los demás, no debe ridiculizar al otro, por una simple razón. Es el presidente de los 45 millones de argentinos. Y ahí tenés, peronistas y radicales, kirchneristas y macristas, de River y de Boca, liberales y socialistas, gritones y callados. En los 45 millones. Ojalá entienda que tirar nafta a este incendio es suicida. Por momentos cierro, pareciera que la banda, la banda le queda un poquito grande.